Cuba Información Antonio Muñoz Hernández, leyenda del béisbol cubano y conocido como el gigante del escambray, viajó a Miami al llamado Juego del Reencuentro. Cita amistosa con peloteros cubanos, también retirados, que viven en Estados Unidos. A Cuba han llegado no pocos béisboleros cubanos que jugaron o juegan en las grandes ligas de Estados Unidos. Pero la prensa cubana les pregunta cómo es lógico sobre deporte, jamás sobre sus posiciones políticas. Pero en Miami la prensa actúa de otra manera. Entre las primeras preguntas, Antonio Muñoz, una pretendió ser un misil contra el deportista. ¿Entonces tú eres revolucionario? Antonio, el periodista de uno de los medios ultra de Miami, quizás pensó que Muñoz, con todo su derecho, evitaría el tema diciendo que había ido allí a hablar de deporte y no de política, o que se comportaría como quienes dicen una cosa en Miami y otra en Cuba. Pero no. Antonio Muñoz le respondió con total tranquilidad y contundencia. Yo sí soy revolucionario, nací en Cuba y jamás he criticado a nadie que venga para acá a vivir o a jugar. Sí, soy revolucionario porque me eduqué con la revolución y vivo con la revolución, que en la vida me ha dado muchas oportunidades. El periodista se quedó helado y boquiabierto. Las tertulias posteriores en radio y televisión echaban humo y trataban de explicar que Muñoz, gloria deportiva de Cuba, había simulado sus declaraciones para quedar bien con el gobierno cubano y no tener problemas al regreso. Y es que en la gran prensa de Miami, la que se autoproclama libre e independiente, pero que posiblemente sea una de las más secuestradas desde el poder, que alguien diga soy revolucionario, es sencillamente un delito.